El sotaque, el sotaque. Yo quiero probar que no hay nada dentro del panito. Es muy extraño. ¿Cómo que habla cano en español? ¿Cómo que habla cano en español? Canito, canito. ¿Cómo que habla cano en español? Cano. 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 Pero tiene que abrir cano, sí. En español, habla cano. Abra así, cano. Cano. Bueno. Yo no tengo nada de cano. Yo tengo el cuerpo de agua para ti. Sí, muy bien. ¿En el cuerpo de Maraguay? En el cuerpo de Maraguay, 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 en Maraguay. En el cuerpo de Maraguay, en el cuerpo de Maraguay, Un copito de agua. Qué tonto. Para probar, voy a colocar el copito aquí dentro, voy a pasar, y va a salir absolutamente el copo, por el cual le voy a colocar la agüita. En el cuerpo de Maraguay, la agüita, y observe que no va a caer nada dentro del otro lado. ¡Guau! ¡No es posible! ¡Es un milagro! Y cuando paso de mágica, yo vengo con el copito, y paso el copito a ficar con agua, porque pegue agua. ¡Guau! 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 ¡Guau!